Vamos a una nueva partida con Kids. Yo no estuve y a mi lado tengo a Juan, que es un crack jugando al Stamble Guys. Y se ha puesto un tiburón. Y encima pega puñetazos, porque tiene los puñetazos. Uy, uy, uy. Venga, los de los troncitos. A ver, vamos allá. Vamos al lío. Yuju. Qué pesquita está el vato. Hola, Juan. Uy, pero si ya vas primero. Pero, pero bueno. Este niño que ya va jalando. Y un salto. Y un salto. Otro salto. Hola, hijo. Qué deprisa. Va, si saltamos de aquí no llegamos, ¿no? Uy, se me cae, se me cae. Aquí sí. Bien, me voy por la otra pasarela. A ver. Vamos, que tringa. Me parece que... Hola, Juan. Hola. Yo lo primero y yo segunda. Ronda terminada. Y ahora vamos a... A la segunda pantalla. A ver qué pantalla nos toca. Ay, no me digas. No me digas, hijo. Otra toma naranja. Siempre nos toca separado. A ver, a ver. Voy aquí. Déjame ver. Ay, que viene, que viene, que viene. Va, ay, al agua. Uuuh, qué paliza. Sita cuatro ya. Pero bueno. Ay, que viene. Y me va. Ay, se me ha dado yo sola. ¿Qué pasa? Ay. Alguien me puede decir cómo jugar bien a esto. Ve desde el móvil y yo no sé jugar bien. Ay, hola, hijo. Vamos a la agua fresquita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, va a ir ganando, eh. Qué suerte. ¿Dónde está? Hola. Hola. ¿Dónde está la agua más alta? Hola, pa. ¿Dónde está la botella? Sí, la, la, la. Hola. Pero... Hola. 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 ¡Jajajaja! ¡Ja ja ja ja! ¡Venga otro! ¡Venga! ¿A qué voy? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Qué? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ahora lo juegan y ahora vamos a verlo porque lo voy a seguir grabando Ahí está, pegando unos saltos ¡Siempre chulos, chulos! Oye, me gusta mucho este juego, ¿eh? ¡Ohhh! ¡La de la piel! ¡Adiós, la de la piel! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Venga, que vamos! No pasa nada si no llegamos a la columna pero lo estoy intentando porque sólo llega una ¡Miren! 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 ¡Miren que ha vuelto a ganar otra corona! ¡Ahí está! ¡Eres un mágina, Juan! ¡Eres un crack jugando a esto! ¡Pero bueno, con cuatro años! ¡Qué tienes! ¡Cómo se te da tan bien jugar! ¡Sí! Bueno, chicos Pues ya hemos acabado el vídeo y a mí me ha encantado se pasa súper de prisa y Juan lo hace estupendo menos mal que tengo aquí un compañero de juegos que siempre gana coronas, ¿eh? Así que vamos a seguir grabando y nos subiremos dentro de poquito también, ¿verdad? Estos juegos así que muchos besitos ¡Mua, mua, mua! ¡Hasta la próxima! ¡Líadla, chicos!